Música Miernes de la 29 Semana del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Lucas Capítulo 12 Versículos 54 al 59 En aquel tiempo decía Jesús a la gente Cuando ven subir una nube por el poniente Dicen enseguida Chapurrón tenemos Y así sucede Cuando sopla el sur dicen Va a haber bochorno Y lo hace Hipócritas Si saben interpretar el aspecto De la tierra y del cielo Como no saben interpretar El tiempo presente Como no saben juzgar Ustedes mismos lo que se debe hacer Cuando te diriges Al tribunal Con el que pone pleito Haz lo posible por llegar A un acuerdo con el Mientras vas de camino No sea que Te arresten Ante Ante el juez Y el juez te entregue La guardia Y la guardia Te mete en la cárcel Te digo que no saldrás de ahí Hasta que No pagues el último Centavo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Con un ejemplo tomado De la naturaleza Y de la sabiduría popular Cristo se queja De la poca vista De sus contemporáneos No ven Y no quieren ver Que ha llegado Ya el tiempo Mesiánico Los hombres Del campo Y del mar Mirando el calor Y la forma De las nubes Y la dirección Del viento Tienen un arte especial A veces mejor Que los meteorólogos De profesión Para conocer el tiempo Que va a hacer Pero los judíos No tenían vista Para interpretar El tiempo presente Y reconocer en Jesús El enviado de Dios A pesar de los signos Milagrosos Que le hacía Jesús le llama Hipócritas Porque sí que han visto Pero no quieren creer Otra recomendación Se refiere A los dos adversarios Que se ponen de acuerdo Entre ellos Antes de ir A los tribunales Que se ve Que sería peor Para los dos También eso es Tener buena vista Y ser previsores El no querer Ver los signos Y no era exclusiva De los contemporáneos De Jesús Hay algunos Nos preguntémonos Si nosotros mismos Muy hábiles En algunas cosas Y necios Y ciegos Para las cosas Importantes Hábiles Hábiles para el humano Y obtusos Para lo espiritual Cuando Jesús Se queja De esta ceguera Voluntaria Emplea la palabra Kairos Para designar El tiempo presente Kairos Kairos significa Tiempo oportuno Ocasión de gracia Momento privilegiado Que si se deja escapar Ya no vuelve Nosotros ya Reconocemos en Jesús Al Mesías Pero seguimos Tal vez Sin reconocer La presencia Su presencia En tantos signos De los tiempos Y en tantas personas Y acontecimientos Que nos rodean Y que si tuviéramos Bien la vista De la fe Serían para nosotros Otras tantas Voces De Dios El concilio Invita a la iglesia A que Que sepa Interpretar Los signos De los tiempos En Gaudium Espes 4 Nos daría Más ánimo Y nos Interpelaría Saludablemente Si supiéramos Ver Como voces De Dios Y signos De la presencia De este mundo Por ejemplo Las ansias De libertad Que hoy Tienen los pueblos La solidaridad Con los más Injustos Tratados La defensa De los valores Ecológicos De la naturaleza El respeto A los derechos Humanos La revalorización De la mujer En la sociedad Y de los laicos En la iglesia Podríamos Preguntarnos Hoy Si tenemos Una visión Cristiana De la historia De los tiempos De los grandes Hechos De la humanidad Y de la iglesia Viendo en todo Un cairos Una ocasión De crecimiento En nuestra fe Es increíble Hasta donde Puede llegar La ceguera Del hombre Para la gente Que vivió En tiempos De Jesús No fueron Suficientes Todos los signos Los milagros Y las curaciones Que realizó Jesús Y que decir De nosotros Somos muy Inteligentes Para conocer Para conocer Hasta los más Reconditos Misterios De la ciencia Pero muchas veces Nos pasa Desapercibido El Dios Del amor Que día a día Nos da muestras De su presencia Entre nosotros Y nos invita A vivir en él Se habla hoy Mucho De visiones De catástrofes De violencia A guerras Es cierto Estos son signos De los tiempos Son signos Que nos hacen ver Que el pecado Solo lleva A la destrucción Que la fe Verdadera Es creer Como Creyó Abraham Como creyó María En la oscuridad Debemos pues Estar atentos Dios nos habla Su palabra es Y ha sido Y será Siempre Actual Que el Señor Los bendiga La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga Gracias por ver el video ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.